¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Me presento, mi nombre es Yaneri Parraguirre y por gracia de Dios soy misionera del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y el día de hoy Jesús me invita a poder compartir con ustedes el Evangelio y escuchar tanto tú como yo qué es lo que Jesús quiere decirnos el día de hoy. Te invito a que me acompañes comenzando con una oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a extender nuestras manitos en posición de recibir para pedir la presencia del paráclito hermoso del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, pedimos tu presencia en nuestro corazón. Pedimos tu presencia en nuestra vida. Que sea Jesús quien hable en nosotros. Que sea Jesús que traspase nuestro corazón de mucho amor con su palabra. Que su palabra no solamente quede en bonitas palabras, sino que traspase nuestra vida. Que sea nuestra vida distinta, Señor. Ensancha nuestro corazón de mucho amor, de mucha caridad. Santísima Virgen María, te pedimos que nos acompañes en esta lectura del Evangelio y que escuchemos qué es lo que Jesús quiere de nosotros en este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se inquieten. Crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, lo habría dicho. Porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir donde yo voy. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a mí me gusta mucho este Evangelio. Primero nos dice a nosotros, no se inquieten. Y eso es muy bonito porque tal vez, ahora por la coyuntura en que estamos, por las cosas que estamos viviendo en este tiempo de la enfermedad, del virus, nuestro corazón está muy inquieto. Y tal vez tengamos momentos de paz, tengamos momentos de intranquilidad. Hay momentos donde nos viene el miedo, donde nos viene la mortificación, de saber qué es lo que pasará más adelante. Pero Jesús en este día te dice, no te inquietes. No te inquietes por las cosas del mundo. Si no, nos da un mensaje muy bonito que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Podemos ver que hay muchas muertes ahora. Cada día aparecen más muertes en las noticias. O quizás algún familiar tuyo ha fallecido. O quizás algún familiar tuyo está enfermo. Y tienes miedo de que se vaya a morir. Primero Jesús te dice, no te inquietes. Luego Jesús te dice que Él es la vida. Y la vida siempre va a prevalecer. La vida siempre va a ganar. Porque nuestra vida no acaba aquí en la tierra. Nuestra vida acaba allá arriba. En ese cielo. Y es muy bonito porque Jesús, miren, imagínense que dice, estoy preparando muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Y es que tú y yo tenemos un lugar en el cielo. Es algo así como que tu nombre está en esa habitación. En ese cielo maravilloso. Imagínate ese lugar que tanto te guste. Tal vez la playa, el campo, la naturaleza. No sé. Imagínate en ese lugar que está Jesús, Él esperándote, la Virgen María. Y tal vez tengas por ahí algún santo de devoción. Y ahí está tu nombre que dice María, que dice Juan, que dice Alberto, que dice Ignacio. No lo sé. El nombre que tú tengas. Pero ese cielo ya tiene tu nombre. Y es que nadie va a poder ocupar ese lugar solamente tú. Porque nosotros somos alguien muy especial para Jesús. Y por más que tengamos, que tenga Él mucho, pero muchos hijos, pues nadie va a ocupar el lugar de otro hijo. Cada hijo es muy especial para Jesús. Y Él ha preparado para nosotros algo muy lindo. Y nosotros tenemos que creerle. Porque Él nos dice, aparte de que es la vida, Él es la verdad. O sea, Jesús es la verdad. Jesús no es mentiroso. Entonces hay que creerle que Jesús ha preparado algo muy hermoso para mí. Y mira, el consuelo que te da hoy la Virgen María es de que quizás si algún familiar se ha ido, ya partió a la casa del Padre, ya está con Jesús. Ya está en ese lugar maravilloso. O sea, ya está disfrutando de la presencia de nuestro Padre. Ya está disfrutando de esos manjares del cielo. El Señor no te quiere ver triste. El Señor no te quiere ver melancólico. El Señor quiere que sepas que esa persona está conmigo y está bien, está feliz. Está ya en el cielo. Y nosotros tenemos que anhelar ese cielo. No tengamos miedo. No tengamos temor. Hay que creerle a Jesús. Jesús siempre va a decir la verdad. Nosotros muchas veces somos mentirosos. Pero Jesús no es un mentiroso. Entonces hay que tener tranquilidad y hay que creerle a Jesús. Y otra cosa que también nos dice el Señor es de que, como dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Muchas veces nosotros no sabemos cuál es el objetivo de nuestra vida. Muchas veces nosotros no sabemos para qué existimos. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y no sabemos qué camino tomar. Yo te invito a que tomes el camino de Jesús, de seguir a Cristo. Jesús es el camino. Ahí lo compete el Señor esas tres palabras hermosas. Jesús es el camino por la cual uno debe de seguir. A pesar de que en ese camino, ¿qué significa que hay? Hay piedras, hay piedritas pequeñas, piedritas grandes, tierra, arena. El camino es así. No hay un camino que sea llano. No, el camino es así. Y espiritualicemos. Esas piedritas vienen a ser como los problemas, los sufrimientos, quizás alguna enfermedad, quizás alguna deuda económica. Entonces, ese es el camino, pero Jesús está contigo llevando cada una de esas piedritas. Jesús está acompañando. Y por más que quizás tú le quieras decir, Jesús, yo no quiero que estés conmigo en mi vida. Jesús, yo no te creo. Jesús está igual ahí. Porque a Jesús nadie lo aparta de nuestro lugar. Quizás tú no lo sientas, pero Jesús está ahí siempre, siempre tocándonos la puerta, siempre acompañándonos en este camino. Jesús nos está acompañando en este camino de cuarentena, en este camino de reclutamiento, quizás en nuestras casitas. Pero es algo muy hermoso lo que Jesús está haciendo en tu vida. Este es el camino que Jesús quiere que recobramos ahora. El camino de la fe. El camino de la esperanza. No podemos perder la esperanza de que Jesús está con nosotros. De que quizás no tienes un pan que comer o quizás estás desesperado porque no sabes qué es lo que mañana van a comer tú, tus hijitos, tu esposo, tu esposa. No, no pierdes la esperanza. Jesús sabe, Jesús se va a encargar de eso. Jesús está contigo. Tenemos que creerle a Jesús que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Yo te invito a que en este día lo invites a Jesús, a que sea tu camino, a que te abras profundamente a lo que Jesús quiere decirte. Te invito a que cierres tus ojitos, a que guardes un poco de silencio, quizás más tardecito en tu oración de la noche. Y que le digas, Jesús, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que tú seas ese camino? Para que tú seas esa verdad. Para que tú, Señor, yo te deje morar en mi corazón. Mora en mí, Señor. Hay que decirle eso. Ensancha mi corazón. Ensancha mi corazón de tu amor, de la vida. Tengo ganas de vivir, Jesús. Tengo ganas de vivir, de agradecer, de que tengo este familiar conmigo. Y quizás está gravemente, quizás está enfermo, quizás está hospitalizado. Jesús, gracias. Gracias por esto, Señor. Porque sé de que tú eres la vida a pesar de todo. Que aunque el mundo me diga que cada vez hay más muertos, que el mundo me diga que quizás yo me voy a contagiar del COVID. No, Señor, no me importa. Porque yo te creo a ti. Tú eres la vida. Y yo quiero ser esa vida, Señor. No quiero ser la muerte. Entonces, hay que vivir con ganas. Hay que vivir con mucho amor. Hay que vivir dando amor, dejándonos amar. Hay que vivir plenamente. Porque cada día es un día único. Cada día vamos avanzando en este camino. La vida es como una escalera. Hay que ir avanzando en cada escalón. No podemos quedarnos en un escalón. Tenemos que seguir avanzando. Santa Rosa de Lima dice, no hay otro camino para llegar al cielo. Es como una escalera. La única para llegar al cielo. Entonces, tenemos que avanzar. No podemos quedarnos. Cada día es un día para vencer a la muerte. Para ganar la vida. Ahora yo te invito a que me acompañes a hacer una oración final para agradecerle a Jesús su bello mensaje que me ha dicho a mí, que te ha dicho a ti. Y que verdaderamente empecemos a vivir bien. Empecemos a vivir con Él. Empecemos a caminar de la mano con Jesús y con la Virgen María. Que mejor que ella. De verdad que sí. Que mejor que nuestra madre. Y también te invito a que lo invites en este día a tu santo ángel de la guarda. Salúdalo. Dile cómo estás. Acompáñame, santo ángel de la guarda. Los santos eran amantes de los santos ángeles de la guarda. Amaban a su santo ángel de la guarda con todo su corazón. Entonces vamos a hacer una oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, Santísima Virgen María, amado Jesús, queremos agradecerte por este bello Evangelio, Señor. Que siempre te reconozcamos a ti, Señor, como nuestro camino, como nuestra verdad y como nuestra vida, Señor. Tú eres el que le da sentido a nuestra vida. Que quizás tenemos momentos de desesperación durante el día. Falta de paciencia con nuestros hijos o con nuestro esposo o con nuestros hermanos, con nuestros padres, Señor. Pero tú eres ese consuelo que nos da cada día. Tú eres esa fuerza, Señor. Queremos vivir plenamente cada día. Valorar contigo la vida. Gracias, Señor Jesús, por tu Evangelio. Danos esa gracia, Señor, de amar cada día. Ensancha nuestro corazón de mucho amor, Señor. Que no vemos con nuestro amor humano, sino con tu amor, Señor. Santísima Virgen María, nos encomendamos a ti y te consagramos a ti este día, a tu inmaculado corazón, mamá. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afectos, consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Yo soy toda tuya, oh, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de María, nadie como San José. Que tengas un santo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!